¿Y hay posibilidad de que a corto o mediano plazo se vea en la ciudad? No, pues de hecho existe porque existen en la zona de tolerancia desde hace muchos años. Obviamente no es dentro de la mancha urbana, sino en un lugar que incluso ya alcanzó también a la propia ciudad, ya hay casas por ahí cerca, pero sigue siendo una zona exclusiva y es en el lugar donde se da, no hay otro lugar donde se dé.